A mediados de octubre ha dado comienzo ya la campaña promovida desde la Delegación de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Marchena y la Sociedad de Desarrollo Sodemar con el fin de incentivar las compras y el consumo en nuestro municipio y que lleva por nombre Marchena en tu corazón. Una iniciativa sin coste para los establecimientos que se quieran adherir y que pueden hacerlo en cualquier momento ya que estará en vigor hasta pasadas las fiestas navideñas. Los negocios que formen parte de ella llevan un distintivo a la vista de los clientes y además cuentan con bolsas y cartelería alusivas a la campaña. La campaña empezó como sabéis el día 15 hace cuatro días. Hemos estado desde el día 1 de octubre un poco adquiriendo gente para que lo fueran pidiendo y ya a partir del 15 ya como lo estamos haciendo es que la gente se adhiere o tanto personalmente aquí o en turismo y también por correo electrónico una vez que recibimos nosotros el alta lo que hacemos es mandar toda la documentación que básicamente son bolsas de papel con Marchena en tu corazón, los talonarios de papeleta y unos carteles para que lo pongas en el escaparate. Y empezó 115 y va bastante bien, vamos, bastante bien porque ahora mismo hay adherido a lo que es la campaña 125, 126 ha venido ahora mismo. Hay que decir que esta campaña no tiene plazo aunque empezara el día 15 porque lógicamente da igual si una persona viene en noviembre pues empezará a partir de noviembre. Si viene en diciembre hombre pues perderá días de edad pero que la campaña no tiene ningún plazo posible. Luego hombre estamos admitiendo a todo tipo de gente, desde tiendas de ropa, bares, lo que es talleres, tiendas de comestibles, lo que sea, tiendas de muebles, pues la verdad es que va bastante bien. El único requisito para los establecimientos que quieran adherirse a la campaña es que deben tener menos de cinco trabajadores. Solamente el único requisito que hemos puesto pues ha sido que sea para empresas de menos de cinco trabajadores porque lógicamente ahí viene una gran superficie, una gran cosa, hay que darle 200.000 papeletas porque eso y bueno y que sea un marchenero, para gente de Marchena y la verdad el perfil es solamente para empresas, todo tipo de establecimientos, por eso la campaña pone establecimientos adheridos, porque podríamos poner comercio, puede entrar cualquiera, vamos a cualquier tipo de establecimiento y solamente, hombre, un poco como se hizo el valor de los 300 euros, cortar en el número de participantes, pero después deje un taller hasta tiendas de colchones, tiendas de muebles, lo que sea. Es totalmente gratuito para todo tipo de establecimientos, no tiene que pagar absolutamente nada, toda la parte de toda la parte de esto de papeleta, de carteles, de los premios, lo pone Sodemar en colaboración con Unicaja. Esto básicamente se ha hecho porque, como sabéis, nosotros tenemos una serie de actividades estipuladas con Unicaja que nos da un dinero al año. Este año las actividades que eran eran la feria de muestras, lógicamente, como no se ha podido hacer, nosotros a mediados de abril nos aprobó la feria de muestras Unicaja, tanto con la feria del pavo si se iba a hacer allí abajo y nos estipuló un dinero, que nos lo dio incluso. Claro, como la feria de muestras ahora mismo era impensable, porque se pensaba hacer la semana de octubre de este año, estaba estipulado hacerlo en la Virgen del Rosario, la semana de la Virgen del Rosario, como es imposible hacerlo, pues nosotros nos pusimos contacto en Unicaja para hacer otro tipo de actividades en Navidad y que, lógicamente, pues no adquiere público, ni son espectáculos, ni son una cosa que es lo que está abierto. Y la verdad es que se ha portado Unicaja perfectamente con nosotros y nos han dicho que lo que sea y, bueno, porque también podríamos haber dejado dinero para el año que viene, pero yo creí que, bueno, los establecimientos de este año, tanto como le hemos dado a los 300 de los ayuntamientos, como ahora, pues, si se le da una inyección, aunque esto sea pequeña, pues, bueno, una idea que se nos ocurrió hoy, la verdad que es muy bonito. Y, además, pues, ha tenido una acogida estupenda, ¿eh? Todo el mundo, además, te manda el correo. Enhorabuena, es una buena idea. La verdad es que es bonito. Lo que pasa es que hay mucha gente que tú sabes que es muy difícil. Yo estamos mandando correos todos los días, le anunció la campaña en televisión con el vídeo y, la verdad, pero, bueno, que 125 yo creo que es una cosa importante, totalmente gratis, como sabéis, para la gente, para ellos. Se van a repartir unas 200.000 papeletas entre los clientes por cada 20 euros de compras para poder participar, así, en un sorteo el próximo 5 de enero a través de Radio Televisión Marchena y poder conseguir premios de 1.500 y 100 euros. Lo que sí, hombre, un poco se hincapié que sean las papeletas por 20 euros para que no se den, porque, claro, las papeletas tienen un límite. Hemos hecho sobre 200.000 papeletas que, como sabéis, será a través de Televisión Marchena un sorteo el 5 de enero, porque, claro, como íbamos a hacer más de 100.000, pues no hay número tanto ni en la 11, sino vamos a hacer el día 5. Y, bueno, porque es que era básicamente lo que costa, ya lo sabemos, que es que por cada 20 euros de compra, pues, dar una papeleta para el comercio o para cualquier tipo de establecimiento no tiene coste ninguno, prácticamente, pues, pues, nada más. Y nosotros directamente le mandamos una primera tanda, que ahora mismo se ha dado una primera tanda con 200 papeletas cada comercio. Luego vamos a ver después en noviembre, vamos a ver cómo van, pues, hay para incluso una segunda tanda y otra tercera, porque ahora mismo tenemos dado unas 30 o 40.000 papeletas, hasta 200 no hay ningún problema. Hombre, lo que pasa es que tampoco sea tan, eso que después es difícil. Prácticamente el premio es, ya sabéis, 2.500 euros en 12 premios, uno de 1.000, uno de 500 y 10 de 10, de 100, que después para gastar en los establecimientos que se han adherido. La otra campaña que también está en marcha y que complementa a esta es la decoración de escaparates y comercios con motivos navideños. A partir del Puente de la Inmaculada deben estar ya terminados y será el día 26 de diciembre cuando se dé a conocer el establecimiento ganador, que se hará con un premio de 500 euros. Y después tenemos por otra parte la otra campaña, que es la campaña del escaparate, que va muy bien, yo a esa sí me ha sorprendido, comparándola, porque claro, la de Marcela Antucraja no tenemos con qué compararla, pero por ejemplo la de esta, comparándola con los altares y fasadas, aunque sea mala comparación, del día del Corpus, pues va muy bien. Ahora mismo hay 28 establecimientos adheridos, algunos de fasadas, otros de escaparates, vamos, pero es indistintamente, se puede hacer las dos cosas y como saben hay un premio de 500 euros y la verdad es que es muy bien, va a ser bonito que en Navidad con las luces y demás, pues haya muchos establecimientos, no hay ningún tipo de corta pisa, cada uno lo puede hacer como quiera, con luz y luz, como quiera. Y bueno, esta campaña básicamente tiene que empezar el 9 de diciembre, el 8 o 9 de diciembre, que es cuando se estipula que esté el alumbrado y bueno, se puede apuntar la gente desde ya hasta el día antes, ¿no? No hay ningún problema. Esta campaña, la semana antes de Navidad, de No sé Buenas, los días, me parece que son del 19 al 23, se nombrará un jurado para que vaya viendo todos los escaparates y el día 26, el día después de No sé Buenas, pues de Navidad, pues se dará, se dará, se dirá quién es el premio y demás. Tengo tanta suerte de tenerte, que cuando paso un día sin verte, me quito mi mal humor. Siempre mil razones para amarte, o mil rosas que regalarte, o dedicarme una canción. Como Don Quijote busca Dulcinea, es entre la gente corriente, te busco yo. Y cuando diviso a lo lejos tu linda carita, se me acelera y el ticcace el corazón. Como a Rovinson en una isla perdida, así buenito yo, amor mío, las horas del reloj. Esperando esta noche para bajarte, la crema llerita de tu pequeño corazón. Y en el buzón de las llamadas perdidas, hay un mensaje con un corazón. Cuento a la historia loca y prohibida, y sin querer, hablar de amor. Tengo tanta suerte de tenerte, que cuando paso un día sin verte, me quito mi mal humor. Siempre mil razones para amarte, o menos es que regalarte, o dedicarme una canción. Tengo tanto miedo de perderte, que si algún día no vuelvo a verte, compro billetes para los dos. Apuesta por el tejido empresarial y comercial de Marchena. Yo compro Marchena.